¡Ayuda! ¿Estás bien? Ven conmigo. Ok, Chara. ¿Estás lista? ¡Haz tu cara de miedo! ¡Ral! ¡Ral! Mira, Chara. Nos hice collares de la amistad. ¡Lo amo! ¡Gracias, Arsiel! ¡Qué demonios! ¡Pero no me salió! ¡Gracias, niños! ¡Holi, Chara! ¡Sonríe para la cámara! ¡Esta vez la atrapé! ¡Dejé la tapa puesta! ¡Y a propósito! ¡Ahora estás sonriendo sin razón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Hey, Arsiel! ¿Recuerdas cuando intentamos hacer ese pie? ¿Pay? ¿Qué? ¡Oh, sí! Lo recuerdo. Cuando intentamos hacer pie de caramelo para papá, ¿verdad? La receta decía tazas de mantequilla. ¡Aquí! ¡Sí! Pero accidentalmente le pusimos flores doradas. Fue divertido cocinar contigo. Incluso si usamos los ingredientes incorrectos. ¡Sí! Esas flores le enfermaron mucho. Me sentí tan mal. Realmente hicimos enojar a mamá. Debería haberme reído de eso. Como tú. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, de todos modos. ¿A dónde quieres ir con esto? ¡Eso es, Arsiel! ¡Puedo comer flores doradas! ¡Así podrás absorber mi alma y cruzar la barrera! Ah, no me gusta esa idea, Chara. ¿Estás llorando, Arsiel? ¿Qué? ¿Qué? No. Los niños grandes no lloran. Podemos hacerlo. Sí, tienes razón. ¿Estás dudando de mí? ¡No! No dudo de ti, Chara. ¡Nunca! ¡Seremos fuertes y liberaremos a todos! Sí, seremos fuertes. Liberaremos a todos. Bueno, iré a traer las flores. Chara, ¿puedes oírme? ¡Queremos que despiertes! Chara, tienes que mantenerte determinada. No puedes rendirte. Eres el futuro de los monstruos y humanos. Chara, por favor, despierta. Ya no me gusta este plan. Yo... Yo... No. Dije... No. Dije que nunca dudaría de ti. Seis, ¿verdad? Tenemos que conseguir seis. Y lo haremos juntos. ¿Cierto? Arniel. Quiero ver las flores de mi pueblo por última vez. Prometo que lo harás, Chara. Chara, por favor. No puedes morir. No, todavía. Al menos pudimos ver las flores. ¡Monstruo! ¡Él mató a ese niño! ¡Ataque! ¡Esperen! ¡Arniel, tienes que luchar! Chara, no. No puedo hacerlo. No irás si no te defiendes ahora. Yo no puedo lastimarlos. Simplemente... Vayamos a casa. Ok. Vayamos a casa. Ok. Adiós, Chara. Dejé la cámara encendida. ¡A propósito! Espera, ¿qué? ¿Qué, qué, 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 qué espera? ¿Qué, qué, qué espera? ¿Qué? Espérame, déjame acudirme a darme la nalga. Ahora sí.